Frank Suárez ya nos avisó que hay investigadores de la industria farmacéutica que trabajaban para fondos privados y que no buscan crear medicamentos para erradicar enfermedades sino para paliarlas y así continuar vendiendo sus productos. Esta idea de primar el negocio sobre la salud también la confirma el eminente científico colombiano Manuel Elkin Batarroyo, premio Príncipe de Asturias y nominado tres veces al premio Nobel que en 1987 descubrió la vacuna contra la malaria, la cual afectaba a más de 3.500 millones de personas y que Batarroyo en vez de enriquecerse la donó a la humanidad a través de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, Batarroyo se queja de que el coste de producción de esta vacuna es de 7 centavos de dólar y actualmente algunas farmacéuticas la están vendiendo a más de 100 dólares.